Me quedé volgado en las alturas Y ya no me puedo bajar Me quedé soñado en las nubes Y ya no me puedo despertar ¿Qué será? ¿Qué es lo que me pasa? Que ya no me puedo encontrar Ya no sé dónde está mi casa Si en el suelo o acá Si me decís que sí Que te vengas conmigo Te espero Si me decís que sí Que te quedaras conmigo Te quiero Si me decís que sí Que te vengas conmigo Te espero Si me decís que sí Que te quedaras conmigo Yo te quiero Me quedé volgado en las alturas Y ya no me puedo bajar Me quedé soñado en las nubes Y ya no me puedo despertar ¿Qué será? ¿Qué es lo que me pasa? Que ya no me puedo encontrar Ya no sé dónde está mi casa Si en el suelo o acá Si me decís que sí 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 Que te vengas conmigo Te espero Si me decís que sí Que te quedaras conmigo Yo te quiero Si me decís que sí Que te vengas conmigo Te espero Si me decís que sí Que te quedaras conmigo Yo te quiero Si me decís que sí 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 Si me decís que sí